Vamos con las noticias en la red, una perturbadora funda para celular que reacciona como la piel humana. Claro, para proteger la pantalla del celular, para ampliar la autonomía de la batería o para darle un toque personal, la funda de los smartphones ahora suman un nuevo modelo con este diseño perturbador, una piel artificial que reacciona al tacto como los humanos. Claro, se llama la Skin One Interface y es un sistema creado por Marc Tessier a imagen y semejanza de la piel humana para poder controlar y gestionar este dispositivo electrónico. Tiene una capa de silicona, sensores y electrodos que fueron parte de este prototipo que terminaron por crear este accesorio antropomorfo. Su relación con el teléfono o computadora se da con un sistema frío y poco natural, ya que de forma los humanos, de forma cotidiana, interactúan con la piel. Esto lo dijo Tessier sobre los motivos que lo llevaron a él a crear este curioso prototipo. ¿Cómo lo ves? La piel artificial del Skin One Interface puede reaccionar a un toque, un pellizco o un leve toque similar al que produce unas cosquillas en un humano. Estas reacciones se podrían adaptar para activar las diversas funciones del smartphone o una tableta. Es una funda, amigo, que reacciona cuando lo tocas. Es una funda de piel. Es la piel que habito. Bueno, Tessier no tiene, claro, porque es perturbadora, te perturba. Por eso lo titulamos así. Tessier no tiene empleado crear una versión comercial de la funda con piel artificial. Pero los detalles del prototipo están disponibles para que cualquiera pueda aprovechar el sistema. La vimos, la de Hannibal, claro que sí. Sí, 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 sí. La vimos, la vi, la vi. Quería hacerse un cuerpo de piel humana. Por eso le abrió el cerebro. Está pensado para... ¿Taría pensado para psicópatas esto? No lo sabemos. Bueno, pulgar para abajo para esta noticia. Es perturbadora. Sacala, sacala. Igual va la web esto. santafé.telefe.com